¡Suscríbete al canal! Es un personaje bastante poderoso y bastante chulo Sobre todo a quien le gusten los robots y todo esto Además, recordad que esto también es otro vídeo de Vainglory Con lo cual también podéis participar para conseguir 3 skins de fin en este vídeo Como siempre digo, muy fácil, comentario con tu nombre de Vainglory Tal cual se escribe dentro del juego Un pequeño like, estar suscritos al canal y todo esto Vamos a centrarnos en varón Ya recordad que yo siempre hago varios vídeos, ¿de acuerdo? Explicando las nuevas actualizaciones Varón, este personaje, nos centraremos en este vídeo Y luego explicaremos todo lo que se refiere a cartas, nuevos cofres, nuevas cosas Recordad también, por favor, que en el streaming de esta noche De domingo, acaban de enviarme un correo diciendo Black, ya puedes streamear lo que quieras, macho Ya puedes enseñar a varón en el directo Ya puedes enseñar las cosas de la nueva temporada Lo puedes enseñar todo O sea que en este directo va a ser, aparte de dar skins de fin Aparte de hacer partidas en todos los servidores Y todo lo que se suele hacer Y también daremos ice, ¿vale? Pues además veremos la beta en directo Pero ahora en este vídeo solo nos vamos a centrar en varón, ¿de acuerdo? Vamos a empezar la práctica y vamos a ver De qué es ser la beta Varón, vemos que es un francotirador de carril Ya sabemos que luego estas cosas pueden cambiar Y puede ir a cualquier lado Luego acaba en selva haciendo estropicios y todas estas cosas Pero bueno, vamos a centrarnos Y vamos a ver la base del personaje Dice dificultad media posición, carril, papel, francotirador Venga, dice Varón suelta una lluvia de destrucción sobre sus oponentes Esto es la explicación de varón Construye objetos de cristal convirtiéndose en artillería móvil Asediando a los equipos rivales Su ruta de arma habilita agresivas tácticas incomplejos Le proporciona un increíble alcance Y poderosos daños de estallido en cualquier equipo bueno Bueno, pasiva Lanzacohetes Aquí tenemos al verdadero mortero lanzabolitas Pero bueno, ahora lo veremos Los ataques básicos de varón Provocan 130 de daños de arma Al objetivo y a los enemigos que lo rodean Estas explosiones infigen un daño reducido A los lane minions Pero no a los de selva Como curiosidad A los súbditos de la línea Esto es una burrada, ¿vale? O sea, siempre digo lo mismo Son 130% de daño de arma O sea, tú tendrás X daño de arma Se te aumentará al 130% Para todo el equipo enemigo Todos estos equipos chulos Que se quedan juntitos Y hacen todas estas cosas Pues varón les irá provocando daño de área A todo el mundo Será interesante verlo Salud Una salud medianamente elevada Para nivel bajo Una salud bastante guapa Nivel 12 Energía 270-765 Es una energía media No es un mago No es un mago Esto queda claro aquí Armadura y escudo Empieza un poquito más alto Que quizá otros personajes Pero acaba igual O sea, que más o menos Tiene una salud Un armadura y un escudo bajos Arma no está mal Velocidad de ataque No está nada mal De 100 a 122 al final De nivel 12 Alcance 5,4 Que es una pasada Yo creo que está bien ¿De acuerdo? Para un personaje de estas características Y velocidad de movimiento Eso sí, un poquito lenta Ya lo iremos viendo Durante, bueno La presentación del personaje Primera habilidad Aquí tenemos, bueno Esto por Cupin Mortar O sea, el mortero Tira bolitas Que os había dicho Dice Varón lanza artillería Hacia la ubicación del objetivo Provocando grandes daños A los enemigos Que impacta Esta habilidad Tiene dos cargas Ahora lo veremos En combate Los enemigos también Son ralentizados Un 35% Disminuyendo durante 2,2 segundos O sea, durante estos dos Pues va disminuyendo Pero de base 35% ralentizado Esta ralentización Es aumentada Con potencia de arma No de cristal Hasta un límite De 65% Con 200% De potencia de arma O sea Va aumentando Por ejemplo En vez de 35% Si tienes potencia de arma A 30% Pues aumentaría Un 40% ¿Vale? Hasta un máximo De 65% Con 200% De potencia de arma Mínimo 200% De potencia de arma Tienes que tener Para el máximo El alcance de estabilidad Aumenta Con poder de cristal O sea Esto a lo mejor Un mixto Sería buena idea Crearte este personaje Hasta un límite De 11 metros Con 200% De poder de cristal 11 metros Es una burrada Pero bueno Ya lo veremos El daño Aquí tenéis las características De daño Y tal De 40 360 Nivel 5 Con potenciador ¿De acuerdo? Hace más daño de cristal Pero también tiene un aumento De arma Aquí lo vemos Y bueno Como aquí lo pone el cristal Pues 1,5 De aumento de alcance Hasta 11 El tiempo de carga Va bajando bastante O sea Al principio es 5 Pero va bajando bastante A nivel máximo Y el reposo Eso sí Es 0 ¿Vale? Pero bueno Claro El tiempo de carga Pues va cargando Aquí los misiles Poco a poco Pero lo puedes lanzar Si tienes dos misiles Lanzas uno aquí Y otro allá ¿Vale? Está muy bien esto Los jetpacks ¿Vale? Para pegar un saltito Esto es un salto Como pétal Pero un poquito más bestia Dice Tras cargar Varón se lanza Hacia la ubicación Del objetivo Tened en cuenta Que este salto Puede saltar Hasta la piedra más gorda La piedra gorda De la mina de oro La puede saltar La mina de oro no Bueno sí La mina de oro también Pero la piedra gorda De la mina de subtitos También la puedes saltar O sea Lo puedes saltar todo Luego gana una bonificación De velocidad O sea Saltas y cuando caes al suelo Vas un poquito más rápido ¿De acuerdo? Por 2,1 segundos Dice Su siguiente ataque básico Después de aterrizar Dispara rápidamente Y recarga al instante Esto es importante ¿Vale? O sea Caes al suelo Vas rápido Y encima O sea Disparas rápido Es una pasada ¿Vale? Ya lo veréis ahora Dice Cuanto más lejos este varón De su destino Más tardará en cargar ¿Vale? O sea Lógicamente Es como si tuvieran Unas baterías ¿Vale? Dice Sin embargo Este retraso es reducido Con potencia de arma ¿Eh? Y eliminado Por completo En 200 de potencia de arma O sea Podrás ir saltando Y tal Bueno Ya lo veremos Dice Además Pero bueno Gasta maná Además Los ataques básicos Reducen el reposo De estabilidad Por 15% O sea Cuando vas atacando Pues te va reduciendo El reposo de estabilidad El alcance de estabilidad Aumenta con poder de cristal O sea Ya vemos aquí otra vez El mixto Hasta un límite De 18 metros Con 200 de poder de cristal O sea Una barbaridad también Dice Potenciador Varón ignora Todos los efectos Perjudiciales Mientras salta Ir durante un segundo Después de aterrizar No se le puede estunear No se le puede ralentizar No se le puede dormir ¿Eh? Que Samuel también puede dormir Todas estas cosas Se las pasará por el forro El amiguito De mientras está saltando Cosa que estaría bien También Que lo mirasen Con otros personajes Como por ejemplo Yul Que en teoría salta bastante alto Pero bueno Representa que este Se va por las nubes Ya directamente Bueno Vamos a continuar Aquí tenéis el reposo El coste de energía Lógicamente que os había dicho El reposo 22 Hasta 12 O sea es un reposo Bastante bestia Pero bueno Ya vemos que con Con poder No Con poder de arma ¿Vale? O sea el reposo Se reduce completamente Pero bueno Sigue gastando mana El alcance 10 de 10 Un 4% De alcance superior Con relación de cristal Y el impulso de velocidad Aquí lo tenéis Que se aumenta Con la velocidad Bueno Con el arma El último ataque Dice El cañón de iones Que es el ultimate ¿Vale? Dice Varón apunta Hacia una dirección Con un orbital strike Dice 3 segundos más tarde O sea tú Apunta ¿Vale? Se ve una cosita En el suelo Y luego cae un misil Al cabo de 3 segundos Esto bueno Es como Como el Comar and Conquer O como el Como el Starcraft ¿Vale? Ya lo Bueno Ya lo veréis en combate ahora Dice El lugar es aniquilado ¿Vale? Ya te lo dicen directamente Infligiendo daños masivos A todos los enemigos En el área Esto provoca daños completos A los enemigos Cerca del centro Cayendo a 65% De daños Hacia las orillas O sea bueno La circunferencia Centro todo el daño Orillas un poquito menos Bueno Como la gran mayoría De juegos de guerra Dice Aunque Varón y sus aliados Ven el lugar designado De inmediato Los enemigos solo se dan cuenta 0,9 segundos Antes del impacto Esto es una burrada O sea vale A ver Normalmente con Jules salta Y ves donde va a caer Normalmente Con estos personajes de área Por ejemplo Samuel lanza lo de dormir Y se ve el área Aquí no Aquí tendrás menos de un segundo Para correr por tu vida O sea Porque si no Bueno te va a matar O sea representa que Ves el misil que te cae del cielo Pero en el momento Ya te va a dar la cabeza O sea que esto Es interesante y divertido Pasivo Cada rango de estabilidad Aumenta de forma permanente El alcance Del ataque básico De Varón O sea que esto es interesante Muy interesante Porque te vas aumentando Estabilidad Y el ataque básico Te irá aumentando La distancia Vale Que es muy vasto Esto Reposo Ya lo veis Un reposo normalito Para un ultimate Costa de energía Normal Y además plano O sea no gasta más energía Que esto es interesante Alcance 50 al final Puede lanzar el misil Macho Bueno ya lo veremos ahora Daños en el centro 900 Para nivel 3 225 De daño adicional Con cristal Y 120 De arma Déjalo ir El misilaco Dice daños secuaces Un poquito menos Vale También ha aumentado Un poquito menos Y bonificación De distancia De ataque 1 1,5 2 O sea la distancia De ataque básico Nivel 3 Será de 2 más O sea lo que ya tenías Recordemos Que si os fijamos Nos fijamos El alcance Básico Alcance es 5,4 Bueno tendrá 5,4 Tendrá 7,4 Que es una barbaridad Vamos a ello Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y así lo veis Un poquito Y vais viendo Posibilidades Y vais Cabilando Estrategias Y todo esto Bueno ya sabéis que Estas cositas Luego se solucionan Vale Aquí no se ve La forma Pero bueno La tenéis en la miniatura Aquí lo tenemos Al personaje Es un personaje Que ya vemos Que va un poquito Lento para comenzar Tiene un misilaco Tiene una especie De arma bestia Y vamos a aumentar De características Para ir rápido Recordar que a mi Me gusta hacer estas cosas Pero a veces No es representativo De nivel De poder Y todo esto ¿Por qué? Porque tengo mucho más nivel Para el tiempo De partida Que es Recordar siempre esto Pero de todas maneras Así vemos un poquito Las habilidades Y un poquito La estrategia De como va la cosa Vamos al recomendado ¿De acuerdo? Ya sabéis que A mi lo que me gusta Al principio es Usar recomendado Y luego a partir de ahí Pues Ya en partida Se hace Lo que se tenga que hacer Y todas estas cosas ¿De acuerdo? Y vamos ahí Esto es lo recomendado ¿De acuerdo? Una construcción De cristal básica Vamos a subirnos El ultimate A nivel 3 Y Vamos a subirnos La primera habilidad A nivel 4 Y la segunda habilidad A nivel 5 Porque así podremos Saltar más Y todo esto Bueno Vamos a probar El ataque básico Con los Con los Bueno Con los bichos De la línea ¿Vale? En un momentito Vamos a acelerar un poquito Ya veis que va lentito ¿Eh varón? O sea Es un personaje Lento ¿Vale? Tenedlo presente Porque es un personaje De... ¿Cómo se llamaría? Es un personaje Lógicamente Como todos estos Para luchar Desde detrás ¿De acuerdo? Pero con un Incentivo de que No te puedas escapar A no ser que saltes Claro Pero bueno Esto es otra cosita Vale Vamos allá Mira Aquí tenemos Si os fijáis O sea Voy atacando a todos Recordad que esto Es daño reducido A enemigos Pero es de cristal O sea Si esto llega a ser de arma O sea Hubiera hecho aquí Ya estarían todos muertos ¿Eh? Pero bueno Esto es una curiosidad Vamos a lanzar un misilaco Aquí tenemos el misil Tenemos la primera habilidad Que lógicamente Hace muchísimo daño De hecho Podemos lanzar otro Si os fijáis Va bastante rápido Regenerarse Ya veis que es de área Toda el área Que afecta Es una burrada Hace muchísimo daño O sea 750 la torre Recordad Que tengo todo el equipo Que soy nivel 12 Y que el juego Acaba de empezar Segunda habilidad El jetpack ¿Vale? El jetpack Es una burrada Mira Dios Tarda un segundo Va más rápido Cuando cae También pega más rápido Ya lo sabéis Pero fijaros la distancia Fijaros que se regenera Bastante rápido A nivel máximo Que por eso lo he subido Pero tened en cuenta Que esto puede ser Ahora porque voy a base O sea Pero Vamos a probar Vamos a probar Un poquito Esto Recordad que esto Es un iPad Un iPad mini Seguramente En un móvil O en un Dispositivo estirado Tengas más posibilidades De ir más lejos Todavía Pero fijaros la distancia O sea Yo puedo ir aquí Tranquilamente Saltar lo que quieras O sea Luego va rápido Además Vamos a correr un poco Y vamos a saltarnos La roca esta Que nadie se puede saltar Si no recuerdo mal Solo se le puede saltar Barón Que es una burrada O sea Esto no se había visto En la vida Aparte Lógicamente Puedes entrar por aquí Puedes entrar Puedes ir por donde quieras Vamos a probarlo Por eso A ver si no me equivoco Vamos a probar Aquí lo tenéis O sea Podéis hacer lo que os de la gana Con este personaje Podéis ir donde queráis Vamos a probar el ultimate Vamos a probar el ultimate Y vamos a ver el daño que hace Vámonos de la base enemiga No me interesa estar aquí Está muy bien La carrerita Es un personaje curioso Es un personaje móvil Es un personaje que Yo creo que dará mucho juego Y Es un personaje Brutal O sea Bueno Una de estrategias aquí Vamos a tirar el misilaco aquí Aquí lo tenemos Tres segundos Marcado el suelo Bueno Esto será muy divertido Macho Usarlo en combate Porque te vas a quedar a gusto Con los enemigos De hecho Si os habéis fijado Los enemigos Con ese ataque Se ven O sea Los puedes ver Y todo esto Vamos a cambiarnos Bueno ¿Para qué vamos a ir andando? Si podemos ir volando ¿No? Venga va Vamos a ir Vamos a cambiarnos Todo el equipo Vamos a cambiarnos Esto Esto Para que veamos Un poquito La diferencia de arma Por ejemplo Yo que sé Diferencia de arma Pues podríamos pillarnos Esto Podríamos pillarnos Velocidad Un poquito de críticos Un poquito de armadura Para que no sea tan bestia Y esto Por ejemplo Va a ser Pen más Y así veremos Un personaje de combate Vale Vamos a ver Si os fijáis Os habéis fijado La distancia de salto Como ha variado De acuerdo También la distancia Del cohete O sea Tened en cuenta Estas cosas Porque os lo podéis Crear de arma Pero bueno Crearlo de arma Es una burrada Porque empiezas a hacer Un daño increíble A todo el mundo Aparte Va bastante rápido O sea Ya lo veis O sea El pedazo de piñascos El pedazo de piñascos Que mete este hombre Es brutal Pero bueno Que os fijéis Que esto cambia muchísimo O sea Mirad la distancia Por eso os he dicho Que a lo mejor Un mixto Sería la solución Para este personaje Vamos a tirar el ultimate Vamos a tirar el ultimate A ver que pasa 621 No he hecho tanto Como antes Si os fijáis Los marca A los bichos También Todas estas cositas Hay que tenerlas presente Pues bueno Este es el personaje De varón Espero que os haya gustado Es una Yo creo que es una maravilla De personaje Yo creo que está muy bien Se tiene un poquito Que ver La estrategia Y todo esto Pero yo creo que Pinta bien Yo creo que hará mucho daño Yo creo que otra vez Es uno de estos personajes Que cambia un poquito La concepción del juego Y es posible Que algunos personajes Debido a este cambio Y debido a este nuevo personaje Se tengan que retocar ¿Vale? Porque claro Personajes de estas características Ya te digo yo Que la movilidad Cambia muchísimo Otra vez Ya había cambiado Con Esquíe Ya había cambiado Con Lira Y otra vez Bueno de hecho Son coleguitas Ya lo sabéis Barón y Esquíe ¿Vale? Son dos personajes Que utilizan Armaduras Mech Pues Había cambiado Con Lira Con Esquíe Pero ha vuelto A cambiar La concepción De la velocidad Y el posicionamiento En batalla ¿De acuerdo? O sea yo creo que Este personaje Con Lira Y Podría llegar a hacer Mucho daño Muchísimo daño Los dos juntos Porque uno saltando Y el otro Teletransportándose Macho Esto será la bomba Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya me diréis Que tal en los comentarios Recordad Por favor En los comentarios Poner Vuestro nombre De Vainglory Porque hasta el día 11 Que es hoy Puedo irlo haciendo Y participaréis En tres skins de fin Que saldrán Bueno En 24 horas Daré Los resultados Ya lo sabéis Por Twitter Por Facebook En el propio vídeo Y simplemente Pues estar suscritos Al canal Y un pequeño like Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Para todos Y voy a tirar un misilaco Macho Y voy a pegar un saltito Que mola un montón ¡Uuuuuh! Es muy guapo Hasta luego